No me digas todo lo que piensas, no lo digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Que de amor tú no conoces nada y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso nene No me des falta de esperanza, no me engañes no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no Yo no quiero ser un tanto lista en tu colección Yo no soy muñeca que no pina, esa no soy yo, no, no, no Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor, no, 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 no Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso nene No me des falta de esperanza, no me engañes no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me des falta de esperanza, no te creo, no No me des falta de esperanza, no me engañes no No me digas cuánto es que me amas, no No me digas cuánto es que me amas, no No me des falta de esperanza, no me engañes no No me digas cuánto es que me amas, no No me digas cuánto es que me amas, no No te creo, no, no No me digas que no te pido No me digas que no te pido No te creo, no te creo